Todo comenzó de repente cuando la fui yo a visitar La verdad me quedé sorprendido, que linda que estaba ella Le había crecido el cabello como un rayo veloz Le había crecido tan grande que le llegaba hasta la nalga Mi consejo para todas las mujeres de pelo corto Que se pongan pelo en muñeca, que sola se ver más bella No me abataron tres días para que yo me sorprendiera Al verla que linda estaba con su nueva cabellera Le había crecido tan grande como un rayo veloz Le había crecido tan grande que le llegaba hasta la nalga Mi consejo para todas las mujeres de pelo corto Que se pongan pelo en muñeca, que sola se ver más bella Y te lo dice Sistomina con su nuevo son Que linda se ve, ay bella y hermosa Con su nuevo luz, pa' que la ve el pelao Ay vacílalo, también báilalo Escucha mi gente, esto se puso caliente Te lo dice Sistomina, de baladitas al cero Con mi nuevo son, la pelo prestao Con mi nuevo son, la pelo prestao Que linda se ve, ay bella y hermosa Con su nuevo luz, pa' que la ve el pelao Ay vacílalo, también báilalo Escucha mi gente, esto se puso caliente Te lo dice Sistomina, de baladitas al cero Con mi nuevo son, la pelo prestao Con mi nuevo son, la pelo prestao Con mi nuevo son, la pelo prestao Con mi nuevo son, la pelo prestao